Perdí la cuenta de tantos fracasos, demasiados golpes me ha dado la vida Me han dejado el alma casi hecha a pedazos, solo mi Dios sabe cual grande es mi herida Por eso había jurado ya no enamorarme, porque las mujeres no me han comprendido Cuando malas quiero les da por dejarme, una sin decirme si quiere el motivo Pero al conocerte volví a enamorarme y rompí el juramento Te hablé con el alma y te conté mis penas y mis sufrimientos Me hiciste creer que también tú me amabas y al final te burlas de mis sentimientos Gracias te doy y que Dios te bendiga por el tiempo que me diste cariño Fue la temporada mejor de mi vida, lo que tal vez nunca echaré en el olvido Cuando regresas por favor te pido, que ya no me busques si no has de quedarte Porque por tu ausencia ya mucho he sufrido y aunque no lo creas no logro olvidarte Por conocerte volví a enamorarme y rompí el juramento Te hablé con el alma y te conté mis penas y mis sufrimientos Me hiciste creer que también tú me amabas y al final te burlas de mis sentimientos Por conocerte volví a enamorarme y rompí el juramento